Pues muy confuso, porque normalmente todos los profesores tienen reuniones en octubre o noviembre y este año las han tenido en febrero o marzo y alguna pendiente. Cuando empezamos estaba la 11 y se suponía que iba a ser la revalida y a la mitad del curso nos dijeron que no, que se iba a volver a poner la anterior. Y cambiaron las asignaturas. Han quitado un montón de exámenes, todas las troncales de opción, han quitado todas las asignaturas y solo te puedes examinar de las obligatorias. Y algunos específicos.